El nombrado Luis Manuel Santos Jerez, residente en el sector La Alta Gracia, denunció este martes que una mujer con la cual tenía una relación sentimental, abusó de su confianza. Santos Jerez acusa a una tal Marleni, residente en el sector Cristo Rey, de robarle su celular y otras pertenencias. Yo le empreste el motor para que ella fuera a buscar la niña y cuando me llegó la niña al trabajo, yo la vi, pero noté como que ella no quiso hacerme eso. Ella y ella, hubo una persona que la obligó. ¿Y por qué usted piensa que la obligó? Porque noté en los ojos de ella, como que si le había caído una paja en el motor. Pero entonces ella se llevó el motor y aún no aparece. Y aún ella no ha dado la cara. Luis Manuel dijo que luego de hacer esta denuncia, la mujer se presentó al lugar de su trabajo y le devolvió la motocicleta. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco Y ahora., ¿por qué? Borregado por el punto. Borregado por el punto. Borregado por el punto. Antes de escucharlo.